Al regresar, vamos a disfrutar del talento musical de Banda Lavareña. Seguimos en vivo. Una de las bandas más queridas del sur de California, mis amigos de Banda Lavareña. Bienvenidos. Gracias, gracias, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Bien amable, gracias. Y nos cantan su más reciente éxito, que lo puedes pedir en todos lados, en las plataformas digitales ya está, y en todas las radios. Esa niña. Esa niña, Banda Lavareña en vivo. Esa niña me trae vuelto loco. Es el primer día en que yo la vi, al mirarme en sus ojos de frente, de donde toco es que yo caí. Esa niña me trae vuelto loco, y de ella no me quiero alejar. Me imagino besando su boca, y juntitos el cielo alcanza. Sé que mi corazón va deprisa, y tal vez no lo pueda alcanzar. Este amor despertó el sentimiento, y las ganas de volver a amar. Sé que mi corazón va deprisa, buscando la felicidad. Se siente la emoción en mi sangre, y su cuerpo quisiera abrazar. Bésame, bésame al oído, déjame llevarte conmigo. Te daré lo que no has tenido, te amaré más de lo debido. Banda Lavareña. Esa niña me trae vuelto loco, es el primer día en que yo la vi, al mirarme en sus ojos de frente, de donde toco es que yo caí. Esa niña me trae vuelto loco, y de ella no me quiero alejar. Me imagino besando su boca, y juntitos el cielo alcanza. Sé que mi corazón va deprisa, y tal vez no lo pueda alcanzar. Este amor despertó el sentimiento, y las ganas de volver a amar. Sé que mi corazón va deprisa, buscando la felicidad. Se siente...